Bueno chicos, bienvenidos a una sección más de Chismeando, hoy me encontré a los gemelos Maravilla, los gemelos caleños, saluden, saluden. Hola chicos, ¿cómo están? Me imagino que están súper motivados porque van junticos. Claro que sí, súper contentos porque gracias a Dios los dos hacemos parte de la selección. ¿Ustedes en cuál escuela empezaron? Primeramente pues yo conocí Las Porras por la universidad y luego conocimos Cali Sport y ahí empezamos nuestro proceso de formación como nivel 6. ¿Pero han hecho ejercicio toda su vida? Pues antes nosotros practicábamos mucho fútbol, ya después como dice mi hermano, él empezó primero por ritmo y me decía Pipe, métete, métete y ahí empezó todo el cuento de por ritmo hasta hoy. ¿Tumbling o partner o qué? Siempre soy complemento pero por el momento más con la gimnasia. Bueno y ustedes entrenan juntos, porque uno creería que por ser gemelos todo el tiempo están juntos. Pues como cada uno pues tiene su trabajo, más que todo pues entrenamos con el club, en los horarios del club y si se puede cuadrar pues se hace, si no pues no. Ah, es que ustedes ya trabajan y todo, o sea yo no estoy hablando con dos niños de 18 años, ¿no? Bueno, aparte de ser deportistas integrales, ¿entrenan equipos? Yo no, yo soy entrenador de Cali Sport, manejo el nivel 1 senior y el nivel 5 internacional. Y cuéntame el chisme, en Cali Sport ¿qué tienen pensado este año? ¿Dónde van a estar participando? La idea es que una de las más importantes va a ser Capital. Y aparte de lo que se van a presentar en Selección Colombia, ¿ustedes van a seguir haciendo parte de los equipos de Cali Sport? Sí, igual manera los dos hacemos parte del sub internacional. Súper firmes con Cali Sport. Sí, pues, aunque parezcamos jóvenes ya tenemos unos añitos encima. Bueno y un consejo para todos los chiquitos, porque a nosotros nos siguen muchos chiquitos que están empezando hasta ahora a aprender cositas para que no pierdan la motivación. Todo se puede hacer con confianza y esfuerzo y dedicación y seguir todos los consejos que dicen los entrenadores. Todo tiene su proceso para que se vaya haciendo paso a paso y así pueden lograr grandes cosas. Importante para todos los muchachos la responsabilidad y el compromiso porque sabemos que es un deporte en conjunto y por lo menos si sabemos que un deportista falta durante los entrenamientos es una coreografía que se va a afectar. Bueno, ya saben, muy pendientes de los gemelos maravilla de Cali Sport que van a estar representando en nuestro país con Team Colombia. ¡Chao! ¡Chao!